¡Alabra, alabra a todos los incabacios! ¡Alabra al Salvador! ¡Chisto vive! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora sí vamos al mensaje de la Palabra de Dios. Usted que tiene su Biblia, abra su Biblia. En San Marcos, capítulo 2, aleluya, versículo 1 en adelante. ¿Usted tiene su Biblia? ¡Habra su Biblia! ¡Gloria a Dios! Vamos a alimentar nuestras almas con la Palabra de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. San Lucas, capítulo 4, verso 4 dice, aleluya, no solamente del Padre y del hombre, sino de toda Palabra de Dios. Abra su Biblia, San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Marcos, capítulo 2, versículo 2. Aleluya, busquen la cita bíblica. Vamos a alimentar nuestras almas con la Palabra de Dios. ¿Amen? ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Aleluya! La Palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como subtítulo dice, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el hecho en que hacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales cabilaban en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué habla este así? Brasfemias dice, ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, conociendo luego Jesús en su espíritu que cabilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y mandó su lecho, aleluya, y tomó su lecho, salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Levante su mano, pidamos la dirección a Dios, que Dios nos haga entender, comprender su palabra. Y digan conmigo, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Te adoro en tu espíritu y en verdad, sabiduría, entendimiento en lo alto, Señor. Voy a predicar tu palabra, Señor, que seas tú quien hablo con mi boca. Porque tu palabra dice, no soy vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre, que habla a través de nosotros. Vosotros, misericordia a Dios de Abadán, misericordia a Dios de Pacón, voy a hablar, Señor, tu palabra, muchos hablan quechua, Señor, pero les voy a hablar, predicar en castellano, ábrele, Señor, el entendimiento, para que todos entiendan, comprendan tu palabra, y tú los concebes para la vida eterna, rompe las cadenas, rompe las ataduras, que la salva del diablo, que la salva de la tiniebla, salga y roja de Cristo Jesús. Amén. Con ese asiento, siéntese y escuche con mucha atención la palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, verso 17 dice, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aleluya, escuche con mucha atención, y Aleluya, y Dios va a hacer mucho por usted. Isaías, capítulo 55, verso 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Cuánta gente que gasta su dinero en lo que no es pan? Porque está engañado, no conoce la verdad. Y el Señor dice, ¿por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia? Aleluya, quizás este enfermo busca su sanidad, su milagro, va al médico, al pueblo que no lo encuentra. Y Dios dice, ¿por qué gastas? Aleluya, tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no te sacia. Y Dios dice, oídme, atentamente, y se deleitará vuestra alma con vosotros. Gloria a Dios, Dios quiere que le escuchamos, Dios quiere que le, Aleluya, le prestemos mucha atención a su palabra. Gloria a Dios, la cual nos va a salvar el alma. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, y también lo dice a nosotros, San Juan, capítulo 5, verso 39, Escudriñad las Escrituras, la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna. La palabra de Dios, son palabras de Dios, palabras de vida eterna. Ahora su Biblia, Éxodo, capítulo 15, verso 26, Aleluya, como Dios nos habla, como Dios habla a su creación, que vive a su nombre, gloria a Dios, Dios nos habla, Dios, Aleluya, nos llama a que nos acerquemos a Él. Sepa usted que el hombre, por causa del pecado, está lejos de Dios. Éxodo, capítulo 15, versículo, Aleluya, 26. Mire cómo Dios nos habla, cómo Dios, Aleluya, nos aconseja, y dice, y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Dice, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y la Santa Biblia es palabra de Dios, palabra de vida eterna. El Señor Jesucristo nos dice, San Juan, capítulo 6, verso 63. A la verdad la carne, esta carne, para nada aprovecha, porque a esta carne le gusta el pecado, le gusta lo malo, no le gusta buscar a Dios. Y dice, a la verdad esta carne para nada aprovecha. A esta carne le gusta el pecado, le gusta hacer lo malo, le gusta estar en la fiesta, en los bailes, pleiteando. Y no buscar a Dios, y no hacer la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, a la verdad la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y dice, y las palabras que yo le he hablado, y dónde están las palabras de Dios, la Santa Biblia. Son Espíritu y son vida. ¿Qué me ven? A su nombre. Pero la humanidad no le da importancia a la palabra de Dios. Prefiere escuchar cualquier cosa, prefiere leer cualquier cosa antes que la palabra de Dios. ¿Qué me ven? A su nombre. Y yo como dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, atentamente la voz de Jehová tu Dios, no a otra cosa. Y eso es lo que hacemos en iglesia péntico, está la cosecha. Solamente hablamos palabra de Dios tal como está, sin añadirle y sin quitarle. Porque eso también hizo el Señor Jesucristo, lo vamos a ver por la Biblia. La palabra de Dios es tal como está, no se le añade, no se le quita, ni menos se le da interpretación. Y yo sana, Dios liberta. Cuando se habla su palabra tal como está. Y dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Y dice, si hicieres lo bueno delante de sus ojos, porque Dios nos está viendo las 24 horas del día. Proverbios 15.3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a los buenos y a los malos. Y Dios nos está tomando en cuenta todo lo que hacemos. Tanto como al que conoce a Dios y tanto al que no conoce a Dios. Y Dios nos va a juzgar un día conforme a las obras que estamos haciendo mientras estamos en esta carne. Porque la persona muere y ya no peca. Gloria a Dios. Aleluya. La persona se murió y ya no peca. Si se murió en pecado, se murió en pecado. Y ya no tiene más oportunidad de salvación. Mientras estamos en vida, mientras estamos con salud en este mundo, tenemos oportunidad de salvación, oportunidad de vida eterna, de hacer lo bueno, lo recto, ante los ojos de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Haz su nombre. Cristo. Y dice, hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído. ¿Cuántos tienen oído? Levanten su mano. Aleluya. Aleluya. Y dice, y dieres oído. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y dieres oído a sus mandamientos. Y guardares. La clave está en guardar la palabra de Dios para aguardarle a Dios. Cuando vino el Señor Jesucristo, habían escribas, fariseos, herodianos, sacerdotes, maestros de la palabra de Dios, que predicaban muy lindo, muy, aleluya, muy bonito, pero no guardaban la palabra de Dios. Aleluya. Dios quiere que, aleluya, no solamente hablemos, sino que vivamos, que guardemos su palabra. Gloria a Dios, que vive a su nombre. Y dice, y guardares todos sus estatutos. Dice, todos. No dice lo que te conviene, lo que te parece. Aleluya. Muchos que predican, que hablan, dicen, no, Dios, aleluya, nos ama tal como somos. Dios, aleluya, no, sirvele a Dios a tu manera, pero la palabra de Dios no dice así. Gloria a Dios y dice, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Y dónde están los estatutos de Dios? En la Santa Biblia. No dice que guardes lo que te parece, lo que te conviene, sino todo. Y para Dios todo es todo. Aleluya. Y dice, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tú, sanado. Dios nos dice que guardemos todos sus mandamientos. Mira, vamos a otro pasaje de la Biblia. San Juan, capítulo, aleluya, 14, verso 21. Lea la palabra de Dios. Usted, amigo, amigo, al que nos visite, nos está visitando, alimente su alma. Quizás no ha tenido una Biblia, anótelo con un lapicero, y usted lo medite con la palabra de Dios, para que su fe esté fundada en la palabra de Dios, no en el final de los hombres. Aleluya, porque muchos hablan, hueca filosofía, que esto me parece, no, sino la palabra de Dios está como está. San Juan, capítulo 14, que vive a su nombre. San Juan, capítulo 14, verso 21. Aleluya, está hablando el Señor Jesucristo, dice, El que tiene mis mandamientos. ¿Cómo? Dice, el que tiene mis mandamientos. Y todo el mundo conoce los mandamientos de Dios. Muchos predican, muchos hablan. Aleluya, llámese evangélico, llámese lo que se llama, o sea católico. En el colegio te enseñan los mandamientos, los diez mandamientos. Te enseñan la palabra de Dios, te enseñan que hay un Salvador que vino y murió por los pecadores, que vino por nosotros. Todo el mundo sabe. Pero la pregunta es, ¿el mundo guarda la palabra de Dios? No la guarda. Gloria a Dios. Y dice, aleluya, San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos. Todo el mundo tiene mis mandamientos. Luego dice, el que tiene mis mandamientos, y los guarda. El que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. El mundo dice, vamos a Dios, lo tengo a Dios. Ahí está, bien claro la palabra de Dios dice, El que tiene mis mandamientos, y los guarda. ¿Quién es el que me ama? El que guarda la palabra de Dios. ¿Quién es el que me ama? El que está guardando la palabra de Dios. Ahí lo dijo el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, aleluya, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y dice, y me manifestaré a él. ¿Cómo? Sanando a los enfermos. Bendiciendo a la persona. Bendiciendo a la familia. Aleluya. Aleluya. Esa es la bendición de Dios. Pero Dios promete manifestarse a la persona cuando guarda toda su palabra. Muchos dicen, no, los milagros eran para antes. Aleluya. ¿Acaso Dios habrá cambiado? El verdadero evangelio es con señales, con milagros. No solamente palabras, sino con la demostración del poder de Dios. Ahí se ve claro. Pero, leemos una vez más. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre. Y Dios, le amaré. Y me manifestaré a él. ¿Quién me ve? ¡Primido! ¡A su nombre! ¡A Dios! ¡Gloria a Dios! Dice, me manifestaré a él. En San Juan 14, 12 dice, De cierto, de cierto os digo, El que en mí cree, las obras que yo hago, Aleluya, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué obras hacía el Señor Jesucristo? ¿Cómo predicó el Evangelio? El Señor Jesucristo trajo el Evangelio, no trajo otra cosa. No trajo religión, trajo el Evangelio. Aleluya, su Biblia. Vamos a ver cómo trajo el Señor Jesucristo el Evangelio. San Mateo, capítulo 4, verso 23. Señor Jesucristo, comienza solo. Aleluya, ya sabemos que la voluntad de Dios es el que guardemos su palabra. Aleluya, y dice que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré y yo me manifestaré a él. Aleluya. Y ahora vamos a ver qué es lo que trajo el Señor Jesucristo. Cómo predicó el verdadero Evangelio, porque Él nos dice que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores la va a hacer. San Mateo, capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Verso 23. Dice. Y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué trajo el Señor Jesucristo? El Evangelio. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el Evangelio del Reino. ¿Y cómo? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el verdadero Evangelio. Con señales, con milagros, con la demostración del poder de Dios. Y hoy en día dicen, no, los milagros llegan para antes. ¿Y por qué dicen eso? Porque Dios nos desmanifiesta con ellos. ¿Y por qué? Porque no guardan toda la palabra de Dios. ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡Gloria a Cristo Jesús! Y dice. Y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanos. ¡Aleluya! ¿Cómo predicó el Evangelio? Con milagros, con señales, con la demostración del poder de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, vosotros seréis mis discípulos. Vamos a leerlo, juntos. Volvemos a San Juan. San Juan capítulo 8. ¡Gloria a Dios! Para decirlo, ustedes se den cuenta. ¿Quién verdaderamente es, aleluya, el discípulo del Señor Jesucristo? ¿Y el discípulo qué va a hacer? Lo que su maestro hace. Y nuestro maestro se llama Jesús Cristo. ¿Quién vive? ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! San Juan capítulo 8. ¡Gloria a Dios! Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. A los que habían creído en Él. ¿Cuántos creen en el nombre del Señor Jesucristo? Diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mira lo que nos va a decir el Señor! ¡Aleluya! Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo vamos a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo? Cuando permanecemos en sus palabras. ¿Y qué dijo el Señor? ¡Aleluya! El que tiene mis mandamientos y nos guarda, ese es el que me ama y yo me manifestaré a Él. Sanando, libertando, dar la mano bendición y vida eterna. ¿Quién vive? Así es el verdadero Evangelio. Con milagros, con señales, no solamente palabra. Romanos 1.16 dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Usted tampoco no se avergüenza del Evangelio. Pero de un Evangelio con poder, con señales, con milagros. De repente está en un Evangelio solamente palabra. Ahí se sienta vergüenza. Porque dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Porque Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Él sigue sanando. Él sigue libertando. Aleluya. A los que se acercan a Dios. Acerquémonos a Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. Nos destituye de la gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Perdón, 3.23. Haga su Biblia. Romanos 3.23. Para que usted compruebe la Palabra de Dios. Romanos 3.23. Aleluya. Ahí nos va a hablar el Señor. Aleluya. Hay que volverse a Dios. Hay que dejar de ser lo malo. Busquemos a Dios. Aleluya. Donde vemos señales, vemos milagros, vemos el poder de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, aleluya, vino. Vino con señales, con milagros. Acuérdese. Cuando Dios manda a Moisés a libertar de la esclavitud de Egipto. Al pueblo de Israel. ¿Cómo lo sacó? Solamente con palabras. Con poder. Hizo grandes milagros, grandes señales. Aleluya. Y el malo ojo se partió en dos. Dios manda a predicar. Dios manda a anunciar. No solamente con palabras, sino con poder. Cuando, aleluya, Dios le dice a Noé. Construye el arca y anúnciales. Que viene un deluvio. La gente no creyó. Pero vieron una señal. ¿Qué señalan? Que todos los animales entraban de dos en dos al arca. Y eso solamente aquí no puede ser Dios. Dios es el mismo. El de ayer, el de hoy y por los siglos. Dios lo ha cambiado. Aleluya. Usted está enfermo. Usted tiene problemas. Está angustiado. Tenga fe. Tenga confianza en Dios. Gloria a Dios. Quizás el médico, de hecho, no tiene sanidad. No tiene escura. Está desahuciado. Aleluya. Tenga fe. Tenga confianza en Dios. Que Dios te va a sanar. Dios te va a libertar. Porque el Señor Jesucristo dice. Si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Cristo ha venido para libertarnos. Para acercarnos a Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. ¿Ya encontró Romano 6.23? Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. ¿Alguien que lo quiera leer? Levante su mano. Aleluya. ¿Alguien que quiera leer? Aleluya. La cita bíblica. Gloria a Dios. Con lo abogado. Ahí está el otro micrófono. ¿Alguien que lo quiera leer? Por favor, levante su mano. Si lo quiere leer en quecho. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien que lo quiera leer? Gloria a Dios. Que quiera leer la palabra de Dios. Nadie. No se esta vergüenza. Lea. Participe. Alimente su alma. Nadie. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Lea claramente, ¿ya? Romanos 3.23. dice, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, el pecado te produce desgracia, destrucción. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Se da cuenta? Porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado nos destituye de la gloria de Dios. A ver, Romanos. Capítulo. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 3.23. Aleluya. Romanos 3.23. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Alguien? Aleluya. Ahí ve. Gloria a Dios. Romanos 3.23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Así está en su Biblia o no? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. Y si estamos en pecado, Dios nos oye, Dios no nos responde. Ni menos se va a manifestar sanando, libertando. Si no tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo dice, vosotros seréis mis discípulos y permanecéis en mis palabras. Si queremos ser discípulos del Señor Jesucristo, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Aleluya, se da cuenta. Lo importante, lo esencial que es leer la palabra de Dios para que no nos engañen, para que no nos confundan. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios se predica tal como está, sin añadirle, sin quitarle. Mire, cómo habló el Señor Jesucristo, cómo predicó. Él dijo, aleluya, yo no les he hablado a mi palabra. Ahí va San Juan. Capítulo 12, verso 44. Cómo se predica, cómo se habla. El Señor Jesucristo vino a predicar, vino a anunciar el Evangelio. Y Él vino para darnos ejemplo. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo, gloria a Dios, 44. ¿Quién vive? A su nombre. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Verso 46. Dice, yo la luz he venido al mundo. Aleluya, la luz se llama Jesucristo, la verdad se llama Jesucristo, el camino se llama Jesucristo. San Juan 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie vive al Padre, sino por mí. Gloria a Dios. Necesitamos de Dios. Aleluya, ¿quién me ve? Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Aleluya, el que está en pecado, ¿sí en qué está? En tinieblas. Aleluya, ¿cuántas palabras está ciego? ¿No ve? ¿O acaso en la oscuridad podemos ver? No, ¿verdad? Gloria a Dios. Si no estamos guardando la palabra de Dios, de repente, nadie conoce la Biblia. Pero si no, ¿cuántas palabras de Dios en qué está? Sacarnos de las tinieblas a la luz. Para sacarnos de la potencia de diablo hacia Dios. Porque el pecado es de diablo. Aleluya. Si nos da tiempo, vamos a meditarlo con la palabra de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Dice. Dice. Cristo quiere sacarnos de las tinieblas. Aleluya. ¿Y cómo? El pecado. Del pecado. El pecado trae muerte, destrucción. Está sin dinero, finalmente, a la condenación hecha. Y Cristo vino para rescatarnos. ¿Qué vive? ¿Qué vive? Dice. Aleluya. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice. Aleluya. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Usted reciba al Señor Jesucristo. No lo rechace. Entrega tu vida a Cristo y empieza a guardar la palabra de Dios. Aleluya. Para la salvación, para la vida eterna. Aleluya. Si estás enfermo, Él te va a sanar. Si estás en problema, lo vas a solucionar. Aleluya. Si estás angustiado, no tienes bendición. Dios te va a bendecir. Y dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día. Ostrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Nosotros tampoco no hablamos por nuestra propia cuenta. Porque solamente hablamos palabra de Dios. Oiga, y por eso, y por predicar la palabra tal como está, habla mal de la iglesia píntica y consta la cosecha. Habla mal del pastor. ¿Qué diciendo? No, ahí son extremistas. A la nación. Pero si esa es la voluntad de Dios. Que guardemos todos sus mandamientos. ¿Para qué? Para obtener la salvación y la vida eterna. Y Dios se va a manifestar sanando, libertando las almas. Y dice, porque yo he hablado, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me dio, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que de Él habla. Él no habló por su propia cuenta. Él no habló otra cosa, sino el mandamiento que le dio el Padre. Nosotros también. No hablamos otra cosa, sino solamente palabra de Dios. Tal como está, sin añadirle, sin quitarle. Porque el Señor tampoco lo hizo. Sigámosle. Y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Para obtener la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Lo que me conviene a todo. ¿Qué decía en, aleluya, Éxodo 15, 26? Que guardemos todos sus mandamientos. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Y luego dice, y sé que mi mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No lo añadió ni lo quitó. ¿Y quién es el hombre para que le dé interpretación a la Palabra de Dios y añade y le quita? Si el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Santísimo, no lo quitó, ni le añadió, ni le dio interpretación, sino, tan como le dijo el Padre, eso habló. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Así es la Palabra de Dios. Así se anuncia el Evangelio, tal como está, sin añadirle, sin quitarle. Aleluya, sin decir que esto me parece que es así, que esto es así. No, sino tal como está la Palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo, así predicó, así lo anunció. Aleluya, como le dijo el Padre todo poderoso. ¿Quién vive? Jesús. Y a su nombre. Dios. Gloria a Dios. Y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En la iglesia 20, cuando está la cosecha, predicamos tal como el Señor Jesucristo ha dejado su Palabra. Tal como Dios ha dejado su Palabra. No le añadimos, ni le quitamos, ni menos le damos interpretación. Y Dios viene sanando, viene libertando las almas. De un momento vamos a orar y usted va a ver el poder de Dios. Y cuando los creen, digan, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor Jesús! Porque los evangelios con señales, con milagros, no solamente con palabras. ¡Gloria a Dios! ¿Volvamos donde hemos empezado? Aleluya. Esto les he hablado porque usted puede entender, comprender. Primero hemos hablado cuál es la voluntad de Dios que guardemos todas sus palabras. Ahí le amamos. Y luego hemos hablado cómo es el verdadero evangelio y cómo se debe de anunciar, tal como está, la Palabra de Dios. Sin añadirle ni quitarle, porque eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Volvamos donde hemos empezado? San Lucas, capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la Palabra. ¿Qué les predicaba? La Palabra de Dios. No hablaba otra cosa el Señor Jesucristo. Y nosotros también, uno y yo, Dios, solamente hablamos, predicamos Palabra de vida eterna. Tal como está la Palabra de Dios, ¿no? Porque Él, ¿qué dijo? Vosotros seréis mis discípulos y permaneciéis en mis palabras. Aleluya. Y como nosotros queremos ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, no hablamos otra cosa. Y el que no es discípulo del Señor Jesucristo va a hablar cualquier cosa. Le va a dar interpretación. Aleluya. Va a ser contrario a lo que hizo nuestro Maestro. ¿Quién me ve? A su nombre. Y dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba. Aleluya. La Palabra. Aleluya. Gracias a Dios también acá está lleno. Aleluya. Ya no hay sillas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Dios es el mismo. Aleluya. Usted no ha venido a buscar al predicador. Usted ha venido a buscar a Dios. Y yo le he traído. Cuando estaba el Señor Jesucristo anunciando, aleluya, la casa ya estaba llena, ya no había lugar. En esta mañana tampoco, ya no hay lugar, ya no hay asiento. Gloria a Dios. Porque el Señor Jesucristo es el mismo. Y Él dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere. ¿Quién me ve? A su nombre. Por eso dice el Señor. Señor, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no venare la ciudad, en vano, ven a la guarda. La guardia. Porque, aleluya, Dios a usted le ha traído. ¿Para qué? Quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Cuando estaba el Señor Jesucristo, aleluya, habían escribido a fariseos, luego ahí lo vamos a meditar. Que venían a los pies de Cristo para escuchar la palabra de Dios, pero no para arrepentirse. Eso no sirve de nada. Sino que nos convertamos a Dios de corazón. Que nos volvamos a Dios de corazón. Que dejemos de hacer todo lo malo para alcanzar la vida eterna. ¿Quién me ve? A su nombre. E inmediatamente se juntaban muchos de manera que ya no cabían ni a una a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Aleluya, estaba un paralítico, lo traían cargando. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevaron a los fariseos? ¿Por qué no lo llevaron a los herodianos? ¿Por qué no lo llevaron a los sacerdotes? Si tenían la ley, tenían la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted? Porque no tenían nada de Dios. Solamente de boca. Y el Señor Jesucristo hablaba, la palabra tal como está y hacía señales, hacía milagros. ¿Usted por qué ha venido a recibir una sanidad, un milagro de parte de Dios? Y sígalo siempre así, poniendo la fe, poniendo la mirada, la confianza en Dios. Usted no ponga la mirada en el hombre, usted no ponga la mirada en el predicador. Ponga su mirada en Dios, que Dios te va a sanar. ¿Quién me ve? Cristo. Haz su nombre. Y dice, entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, querían acercarse a Dios. Porque Dios nos llama que nos acerquemos. Usted lo va a encontrar. Sacaría 1.3. Dios nos llama que nos acerquemos. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja. El pecado nos aleja de Dios. Y si la persona murió en pecado, ¿se irá con Dios? No. Gloria a Dios, porque el pecado destituye al hombre y a la mujer de la gloria de Dios. ¿Quién qué ve? ¡Listro! Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el texto que se aportaba. Y haciendo una abertura, bajaron el hecho que ya hacía el paralítico. Como no había lugar, se subieron al techo, abrieron el techo y bajaron al paralítico. ¿Qué? La fe en Dios. La confianza en Dios. La perseveranza en Dios. Para alcanzar la bendición, para alcanzar el perdón del pecado, la vida eterna, tenemos que permanecer guardando la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Eso es lo que hicieron aquellos hombres. No como ya estaba lleno, dijeron, ya, ya, ya está lleno, nos vamos. No. Sino que se esforzaron. Las cosas Dios demanda de esfuerzo para buscar a Dios. Josué 1.9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Eso Dios nos dice, que seamos valientes. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Dios. Haz su nombre. ¿Y por qué, hermano, tenemos que ser valientes? La persona se convierte en Cristo, se levanta, la familia. Gloria a Dios. Se levantan los amigos, los vecinos. Quizás ustedes, aleluya, en esta mañana, se convierta al Evangelio, el diablo va a venir. ¿Cómo? Con sus cadenas, con su cacho, su cola. No. Si no, se le mete a la persona. Porque la persona bien está con Dios, con Dios, o bien con el enemigo de Dios. No está solo el hombre. Usted quiere estar con Dios, venga a Cristo. Usted quiere que Dios le liberte del enemigo, venga a los pies de Cristo. Y usted hoy, de este lugar, va a salir con Dios. Aleluya, ¿quién vive? Dios. Haz su nombre. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estas personas no se rindieron, sino que subieron al techo, abrieron el tejado y a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Imitemos esa fe. Sigamos buscando a Dios. Aleluya. Porque la venida de Cristo está a las puertas. Aleluya. Todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, son señales de fe. Gloria a Dios. Y el Señor dice, que antes de su venida se levantarán muchos falsos profetas. Vendrán muchos en mi nombre. Y muchos predican el nombre de Cristo, pero no tienen nada de Dios. No tienen ninguna señal de Dios. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que está en todo el mundo, desde el 18 de diciembre del año 2023, ¿qué empezó a hacer? Empezó a bendecir el matrimonio, aleluya, de personas que se casan de él. Si son hombres, si se casan entre hombres, los bendicen. Si son mujeres, los bendicen. En todo el mundo. ¿Y en qué nombre predican? En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Igual, muchos predican de Dios, pero no tienen señales, no tienen, aleluya, no tienen nada de Dios. Y si no, los milagros se han aparentes, hoy ya no. Porque son falsos discípulos del Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que no permanecen en la palabra de Dios. Queremos ser salvos, queremos vida eterna, permanezcamos en la palabra de Dios. ¿Quién vive? Y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de sanarle, ¿qué le dijo el Señor? Hijo, tus pecados te son. Para eso ha venido el Señor Jesucristo. Para perdonarnos, para limpiarnos de todo pecado. Porque si estamos en pecado, somos del diablo. Abra su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Abra su Biblia, para que usted se entere. Quizás usted piensa que el predicador le está insultando o no. Primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 3, verso 8. Busque. Para que usted lo compruebe. Si estamos en pecado, ¿de quién es el hombre? Si yo estoy en pecado, aleluya, no soy de Dios y no del amigo de Dios. Por la Biblia lo vamos a comprobar. Primera de Juan, capítulo 3. Que me ven, versículo 8. No se asusten. Es la verdad, palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Quizás ustedes nunca le han dicho la verdad. Nunca he escuchado este versículo. No se asusten. Señor dice, mi paso dejo, mi paso doy. No se tuve vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. Señor dice, ven a mí. Acércate a mí. Señor dice, aleluya. San Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Aleluya. ¿Alguien de las armadas? Aleluya. ¡Ay, ya! Gloria a Dios. Ahí en la derecha levantó la mano. Si sabe leer el quechua, lea el quechua. Aleluya. Para que todos entiendan, yo lo leo en castellano. Porque yo no sé hablar quechua, pero yo sé que Dios les está haciendo entender. Señor, compadre su palabra, porque Él es Hacedor de las cosas. Lea la palabra de Dios. Las palabras de Dios dicen, 1 Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para rehacer las obras del diablo. Así está en su vida. Esa es la verdad. Si estamos en pecado, ¿de quién somos? Del diablo. Aleluya. Quizás nunca le han dicho. Pues es la verdad. Dice, el que practica el pecado. Aleluya. Aleluya. El que practica el pecado. ¿De quién es? Del diablo. Hermano, ¿qué? Aleluya. ¿Qué tengo que hacer? Aleluya. Para hacer de Dios. Entrega tu vida a Cristo en esta mañana. Empieza a hacer la voluntad de Dios. Empieza a vivir la palabra de Dios. Si viene Cristo para arriba, si viene la muerta para arriba. Aleluya. Entrega tu vida a Cristo. Prepárate, bautízate. Para que tú también anuncies el Evangelio. Para que tú también anuncies la palabra de Dios para la vida eterna. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. ¿Se da cuenta? Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para rescatarnos de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del diablo. De la esclavitud de la condenación. Para sacarnos de tinieblas a la luz. De la puestad del diablo hacia Dios. Ahora le pregunto, ¿con quién quiero estar? Pregúntese, ¿qué estoy haciendo? ¿Con quién estoy? Si te das cuenta que estás con el enemigo de Dios, venga Cristo. Que yo, aleluya, le presento al Señor Jesucristo como el único Salvador de tu alma. Él quiere libertarte de ese enemigo. Que te tiene esclavizado en el pecado. Que te tiene esclavizado con alguna enfermedad. Con algún problema. Alguna miseria. Venga, porque Él quiere perdonarnos, limpiarnos de todo pecado. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Quién me ve? Cristo. Ah, su nombre. Dios. Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta o no? Lo importante que es leer la Palabra de Dios. Lo importante que es meditar en la Palabra de Dios. ¿Se da cuenta o no? Lea la Palabra de Dios. Lea la Biblia. Alimente su alma. Gloria a Dios. Y si usted lee la Biblia, así nomás no le van a engañar porque usted va a conocer las cosas de Dios. ¿Quién vive? Dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo quiere perdonarnos, quiere limpiarnos. Y el Señor dice, aleluya a San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dios le ha traído a los pies de Cristo para que usted conozca su Palabra, para que usted se salve. Aleluya. Para que usted alcance el perdón de pecados que hay en Cristo Jesús. Si estás enfermo, Él quiere sanarte, quiere libertarte. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. Y el Señor dice, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. De repente usted está pensando, yo he hecho mucho pecado, muchos males, ya no tengo perdón. Sí tiene el perdón. Cristo quiere limpiarte. Cristo nos quiere santificar de todo pecado. Y quiere capearnos este corazón de piedra, ponernos un corazón de carne. Ponernos un nuevo espíritu para hacer la voluntad de Dios. Vamos a Ezequiel. capítulo 11, versículo 19, promesas de Dios para todo aquel que quiere obtener la salvación, la vida eterna. Zacarías 1.3 dice, acercados a mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo me acercaría a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios que nos llama que nos acerquemos. Ezequiel 11.19, busque, busque. Aleluya. Y el Señor dice, Isaías 55.6, buscad a Jehová mientras pueda ser allá. Hágase usted, ¿por qué dice Dios, búscame, mientras me puedes allá, mientras me puedas encontrar? ¿Por qué diga así? Usted, aleluya, quizás nunca haya escuchado este versículo. Isaías, anótenlo ya, aleluya, capítulo 50, aleluya, 55.6. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser allá. Amos 8.11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales se enviaría arma de la tierra, no arma de pan y sed de agua, sino de huir, palabra de Dios. Busquemos a Dios mientras la gracia de Dios es extendida sobre esta tierra. Porque aún la mano de Jehová no está cortada para salvar. Dios quiere que nos salvemos. Salvemos. Aleluya. ¿Quién me ve? Cristo. Ezequiel 11.19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Usted quiere un corazón y espíritu nuevo, venga Cristo. Venga a los pies de Dios, quiere salvarnos. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y pondré dentro de él, aleluya, un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. La persona que no busca a Dios, el que no quiere buscar a Dios, ¿por qué? Porque tiene un corazón de piedra. Y Dios quiere cambiarnos, ponernos un corazón de carne. ¿Y para qué? Ahí nos va a decir, para que anden en mis ordenanzas. Ordenanzas. ¿Y dónde están las ordenanzas de Dios? En la santa Biblia. Aquí están las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos de Dios. ¿Quién me ve? Cristo. A su nombre. Cristo. Para que anden en mis ordenanzas. Dios cumpla. Dios. Que ha. Dios. Él nos quiere cambiar. Él nos dice. Aleluya. En el alcoholismo no puedo cambiar. Aleluya. Estoy agachando. Dios. Dios nos quiere cambiar. Dios es el que cambia. Dios es el que transforma nuestras vidas. Él nos quiere cambiar y no puede. Venga, Cristo. Dios. Que es mañana. Una vez más. Una campaña más. En este distrito de Incahuasi. Gloria a Dios. ¿Quién me ve? Dios. Ya luego le estaremos anunciando. A través de la radio. A través de cadena radiovisión. 1350 y 170. La amplitud modulada. Amén. ¿Quién me ve? Dios. Volvamos a donde hemos empezado Dice el Señor Aleluya San Marcos capítulo 2 Verso 5 Al ver que es una fe de ellos Dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Gloria a Dios, Dios quiere perdonarnos Dios quiere limpiar de todo pecado Antes de sanarnos Porque la enfermedad Viene por causa del pecado Aleluya Por causa del pecado viene todo lo humano Gracias, no tiene bendición Vive en relación con el esposo Con la esposa Los animales se les denueve Porque es lejos de Dios Pues está lejos de Dios Acerca hacia Dios Venga Cristo Él quiere bendecirte ¿Quién vive? Estaban allí sentados Algunos de los escribas Aleluya Dice ahí estaban Aleluya Ahí estaban Algunos de los escribas ¿Dónde? Donde estaba predicado el Señor Jesucristo Aleluya Y también En cada campaña Aleluya Por ejemplo Gloria a Dios Allá en Trabeña Van personas de todo tipo Aleluya Incluso van brujos ¿Qué? A dejar burquería Porque van de todo Aleluya No vienen a lo bueno Sino a lo malo Igual Mira Acá nos habla de los escribas Que conocían La palabra de Dios Pero no estaban ahí Para escuchar Para arrepentirse Si no Aleluya Para ser vistos Gloria a Dios Para estar juzgando Aleluya ¿Quién vive? A su nombre A su nombre O si no Aleluya O a veces vienen Quizás Aleluya Trae Agua Por ejemplo Acá Hacemos la oración De fe Aleluya Le decimos Levante su agua Su ropa Su prenda De vestir Y recibe la bendición Y trae esa agua Recibe una sanidad Un milagro Pero eso No se vende El milagro La sanidad Es gratuito De parte de Dios Aleluya El agua Queda bendecida Garguitamente Por Dios Y eso no se vende Y por ejemplo Me he enterado Aleluya Que acá en Incahuasi Hay personas Que venden el agua Gloria a Dios Esos no conocen a Dios El Señor dice Recibir de gracias Y dar de Gracias El milagro La sanidad No te cuesta ¿Quién vive? Dios A su nombre Dios Por eso le digo A veces Se acercan personas Y bueno Al Señor Jesucristo Ahí estaban Los escribas Escuchando la palabra De Dios ¿Para qué? Para juzgar Y estaban juzgando ¿A quién? A Dios Si usted está aquí Amigo Amiga Que sea Para arrepentimiento Para que usted Se vuelva a Dios Para que usted Se acerque a Dios No a lo malo Aleluya Para que no haga lo malo Sino para que Conozca la verdad Conozca la luz Aleluya Quizás esa persona Está presente acá En esta campaña Porque no sabemos Quién será Pero Aleluya Pero sí Aleluya Hay una persona Que está vendiendo el agua Y el agua No se vende Eso es gratuito Usted puede Escuchar por la radio Se transmite la oración A través de la radio Cadena Radiovisión A través de la voz Del presidente Y fundador Del pastor Francisco Córdoba Rodríguez A partir de las Ocho y media De la noche Once de la noche Y cinco de la mañana Usted puede Ogar ahí En la radio Pueda poner ahí Un balde de agua Lo ora Y va a quedar Bendecido Gloria a Dios Quizás a usted Que está ahí Esta mañana Le han pedido agua No compre Usted avise Comunique ¿Quién es la persona? Gloria a Dios Comunique Aleluya Ahí estamos En Fuerrañafe En la avenida Andrés Avenido Cáceres En los portales Aleluya Comunique Para poder Librar Aleluya Para que Aleluya Para que no se esté Haciendo negocio De las cosas de Dios Porque las cosas de Dios No son negocio El milagro La sanidad Es gratuito ¿Quién vive? Ha hecho nombre Gloria a Dios Y usted anuncia eso también Usted que predica También predique eso Que todas las cosas de Dios Son gratuitos Aleluya Se anuncia La palabra de Dios Dice que El justo Sirve de guía A su prójimo Más el camino De los impíos Les hace Errar Muchos ven Las cosas de Dios Como fuente De ganancia Aleluya Por ejemplo Si escuchan La iglesia En la cosecha Va a ser campaña No esos tienen plata Pero amigo Amiga La plata es de Dios Las ofendas Son para Dios ¿Quién hace el milagro? Dios Dios es dueño De todas las cosas Nosotros somos Un simples Administradores De las cosas de Dios Y si Dios Aleluya Por ejemplo Usted tiene su Amo terrenal Quizás ahí Le deja que administre Sus cosas Lo haces mal ¿Qué hace? Te bota Dios también Y te desecha De su presencia La condenación eterna Y nosotros No nos queremos perder Por eso tratamos De administrar Las cosas de Dios Con sabiduría Con entendimiento Porque todas las cosas Aleluya Por ejemplo Se ha hablado De diermo De ofrenda Pero es un andamiento De Dios Ahí Aleluya El hombre de Dios Ha leído El pasaje de la Biblia No es negocio Sino es De Dios ¿Quién vive? A su nombre Las cosas son de Dios Aleluya Las cosas son de Dios Y muchos ven como fuente De ganancia Gloria a Dios El evangelio Lo ven como fuente De ganancia No, no es así Gloria a Dios El milagro La sanidad Es gratuito Pero si la persona Quiere bendición económica Ahí el hombre de Dios Compartió la palabra De Dios Dice Señor De vuestro diermo Las ofrendas en alcohol Usted Aleluya Con ofrenda Sin ofrenda Usted va a recibir La oración Si usted cree Dios le va a sanar Gratuitamente Y no se deje engañar No se deje sorprender Si alguien le quiere vender El agua ahorrada Por la iglesia Pentecostal a cosecha No lo reciba Si no Comunique Aleluya Para poder Aleluya Advertir A la gente Que la iglesia Pente con tal La cosecha No vende agua Es gratuito Amigo ¿Quién vive ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Jesús Aleluya Usted de repente Aleluya Ha comprado Gloria a Dios Termina la campaña Me comunica Para saber ¿Quién es la persona? Para poder Aleluya Saber Aconsejar Le orientarle Que lo que está haciendo Está mal Las cosas de Dios No es negocio Aleluya ¿Quién vive? Y si está acá La persona Que está haciendo eso No lo haga Te puede caer El juicio de Dios Porque las cosas de Dios No es negocio Aleluya Dice Y estaban ahí sentados Algunos de los escribas Los cuales Cabilaban en sus corazones Estaban ahí Los escribas Tenían la ley de Dios Pensando mal De Dios ¿Por qué habla Este así Blasfemia Dice ¿Quién puede Perdonar pecados Si no solo Dios? Conociendo luego Jesús En su espíritu Que cavilaban De esta manera Dentro de sí dijo Aleluya De sí mismo les dijo ¿Por qué Cabiláis así En vuestros corazones? ¿Qué es más fácil Decir al paralítico Tus pecados Te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda ¿Qué es más fácil? Decir Tus pecados Te son perdonados O levántate al paralítico Y camina Aleluya Fácil es decir Sí o no Una cosa Que acortezca Aleluya La señal Gloria a Dios Aleluya Fácil es decir Tus pecados Te son perdonados Aleluya Pero ¿Y cómo sabe Que tus pecados Te han sido perdonados? Aleluya Pero no cualquiera Dice Levántate al paralítico Y camina Gloria a Dios Porque Aleluya Dios no oye A los pecadores Pero si alguno Es temeroso De Dios A ese Oye ¿Qué me ve? A su nombre Por eso el Señor Les hace una pregunta ¿Qué es más fácil Decir al paralítico? ¿Tus pecados Te son perdonados? O decirle Levanta Toma tu lecho Y anda Cualquiera puede decir Tus pecados Te son perdonados Pero no cualquiera Puede Aleluya Sanar a los enfermos Si no solamente Que tiene a Dios Gloria a Dios Dice Verso 10 Para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad De la tierra Para perdonar pecados De hijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu Casa Gloria a Dios El verdadero evangelio Es con señales Con milagrosamente Palabras Aleluya Quizás a usted Le van a anunciar Milagros Aleluya Pero si no Conteste Si no es de Dios El verdadero evangelio Con señales Con milagros A ti te digo Levanta Toma tu lecho Y vete a tu casa Entonces Él se levantó Enseguida Y tomando su lecho Salió delante De todos De manera que Todos se asombraron Y glorificaron A Dios Diciendo Nunca hemos visto Tal Cosa Porque muchos Predican Muchos anuchan En el evangelio Pero no todos Tienen Señales Y el Señor Jesucristo Tenía Señales Aleluya Cristo nos ama Dios nos quiere salvar Dios quiere Limpiarnos De todo pecado Gloria a Dios Para terminar Habrá su Biblia En Isaías Capítulo 43 Y verso 25 Aquí terminamos Si quiere más Palabras de Dios Aleluya Y estamos en Perreñafe Aleluya El próximo mes Aleluya Si yo lo permito Perdón Este Aleluya En este mismo mes Vamos a hacer Otra campaña Si nos alquilan En el local Aleluya Una vez más Estaremos en este lugar Gloria a Dios Que vive A su nombre Gloria a Dios Isaías Capítulo 43 Gloria a Dios Verso Gloria a Dios 25 Aquí terminamos Gloria a Dios Dice Yo soy El que borra Tus rebeliones Por amor De mí mismo Dice Dios Dios quiere Borrar nuestros pecados Nuestras maldades Aleluya Que hemos cometido Yo soy El que borra Tus rebeliones Por amor De mí mismo Y no me acordaré De tus pecados Dice Dios Aleluya Hazme recordar Entremos en juicio Juntamente Habla tú Para justificar Porque el Señor Dice En su palabra Y esta es la palabra De fe que predicamos Romanos 10 9 Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeres En tu corazón Que Dios Le levantó De los matos Serás salvo Porque con la boca Se confiesa Para salvación Aleluya Que vive Y con el corazón Se cree Para justicia Usted quiere El perdón de Dios Venga a Cristo Usted quiere Volverse a Dios Venga a Cristo Usted quiere Aleluya Alcanzar El perdón de pecados Obtener la vida eterna Venga a los pies De Cristo Yo quiero Aleluya Hacer una oración Por usted Para que usted Traiga su vida a Cristo Pongámonos a cuenta Con Dios Mientras aún La gracia de Dios Está extendida Sobre esta tierra Hasta aquí nomás Todos de pie Todos pónganse de pie Le vamos a dar gracias A nuestro Dios Por su palabra Porque no hemos hablado Otra cosa Sino solamente Palabra de Dios Esa es la voluntad de Dios Travemos Solamente De Levanten su mano Todos Todos Levanten su mano Y le vamos a dar gracias a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya 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 aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, glorioso y Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios de Macor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Dios ha hablado tu palabra, Señor, que tu palabra no regrese vacía, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 Señor Jesús, que todos posean el arrepentimiento, el conocimiento, la verdad, Señor, a los libros de todo pecado, que quema toda la mujería, de falta, perfecta, de engaño, de error, de duda, toda incredulidad, toda brujería, cierra la brujería, cierra la brujería, cierra la brujería, cierra en el nombre de Cristo Jesús, amén, cierra sus ojos, incline su rostro y piense, aleluya, ¿con quién quiere estar? ¿Usted quiere estar con Dios? ¿Usted quiere entregar su vida a Cristo? ¿Usted quiere que Dios le cambie ese corazón de piedra? ¿Usted quiere que Dios le ponga un corazón de carne y un espíritu nuevo? Yo quiero hacer una oración por usted. Cuando tú busques solo la verdad, cuando te encuentres en la vida, busca salida. Amigo, pida para salvar a los patados. Entrega tu vida a Cristo, yo quiero hacer una oración. Los que quieren entregar su vida a Cristo, levante su mano. Yo quiero hacer una oración por usted. Aleluya, usted quiere entregar su vida a Cristo, usted quiere, aleluya, quiere estar con Dios, levante su mano. Voluntariamente, gloria a Dios, porque Dios no nos obliga y tampoco nosotros obligamos a nada. Los que quieren reconciliarse con Dios, también levante su mano. Cierre sus ojos y diga conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y que mis vestiduras estén blancas, resplandecientes para el día de tu venida. Y ayúdame a permanecer en tu palabra para ser tu voluntad y estar contigo en la vida eterna. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Fuerte los aplausos para Cristo Jesús. Alábalo, alábalo a Cristo.